Te pones todo a mi alrededor Simplemente decirte que no podría no elegirme a mi misma Porque siempre es muy fuerte Bienvenida al equipo de la Sola Hacerme quedar bien Amparo, por favor Te prometo, sí Sí, por favor Y se va a enfrentar Con Laura Laura Dimonti tiene 29 años y trabaja Pero la verdad que me gusta Es un tema lindo para interpretar Lo siento como un desafío Porque nunca lo canté Y nunca creí que lo iba a cantar Así que nada, va a estar bueno Es una canción que también cuento una historia De dos amigas Una que consola a la otra Y además me parece que va a ser divertido escucharlas Dos estilos diferentes Dos timbres de voz parecidos Dos ilusiones en juego Una sola plaza disponible para seguir en carrera La siguiente batalla es definida por la Sola Ella tiene 21 años Es de Bahía Blanca Trabaja en una gráfica Y su cabala antes de salir del escenario Es escuchar un tema de Gloria Estefan Aquí está Amparo Solringler Amparo se va a enfrentar Una joven de 29 años Es de Rosario Canta en eventos Y es fanática del Farnet Aquí está Laura Dimonti El tema que la Sola eligió para ellas Es de 1991 Ana Gabriel y Vicky Carles Se hicieron famosos Con Son Cosas del Amor Aquí por AMB Está ahí, eh Agarró sus manos Entrelazó Está como nerviosa La decisión La decisión Gracias.